Tres instituciones a la cabeza de la Defensoría del Pueblo de La Paz aprobaron el proyecto para que 170 niños y niñas que viven en los recintos penitenciarios como en San Pedro, en la ciudad de La Paz, puedan ser trasladados a un núcleo familiar y dejar la cárcel donde viven con sus padres. Pero a veces las circunstancias de la vida nos muestran nuestra familia ampliada, que incluso puede ser nosotros mismos, pero en este caso estamos trabajando intensamente para que estos niños salgan donde un abuelo, donde una abuela, donde tíos, donde primos, donde hermanos, etc. Es la familia ampliada. Este proyecto tiene el objetivo principal de brindar alternativas de cuidado familiar a partir del fortalecimiento de cuidado desde la familia. UNICEF está ayudando un año y dos años deben hacerse cargo el gobierno departamental y el gobierno municipal y el Ministerio de Justicia. El proyecto además tiene la finalidad de construir interinstitucionalmente una propuesta o política pública que enfoque una alternativa de cuidado familiar, donde los niños y niñas que viven en los recintos penitenciarios puedan ser retirados y trasladados a otro núcleo familiar.